Con la finalidad de informar a la población sobre los trabajos que la Municipalidad Provincial de Tacna desarrolló durante el año 2012, este 12 de junio, se realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. La regidora Nancy Claros confirmó la información. Sí, el 12 de junio está programado en la rendición de cuentas que se tiene que hacer todos los años, de todas las actividades y todo lo que se ha realizado durante el año 2012. Esto se ha programado para las 10 de la mañana en el Teatro Municipal con la participación de toda la sociedad civil, de todas las instituciones y además están abiertas las inscripciones para que puedan participar tanto las juntas vecinales y todo aquel que desea formular también las preguntas o cuestionar de repente la memoria anual a la cual nosotros vamos a exponer el día miércoles. Según las leyes peruanas, los municipios están obligados a rendir cuentas a la población. En dicho evento, se dará a conocer cuánto dinero se maneja y en qué se gastó el presupuesto. La actividad se desarrollará en el Auditorio del Colegio Médico de Tacna a partir de las 10 de la mañana. Es muy importante que la sociedad, toda la población de Tacna participe de este evento. Es muy importante que conozca qué es lo que la municipalidad ha trabajado durante el año 2012 y más adelante también dar a conocer qué se va a trabajar durante todo el año 2013. Es importante para que ellos también puedan realizar una labor fiscalizadora y también poder ver o sugerir o hacer algunas recomendaciones con respecto a la gestión. Los funcionarios de la municipalidad brindarán información detallada sobre el manejo de la comuna, aseguró la regidora. Nancy Claros afirmó que las inscripciones estarán abiertas hasta minutos antes de iniciarse el evento. Por tal razón, invitó a los pobladores a participar de la actividad. Quiero invitar a toda la población de Tacna, a todos los presidentes de las juntas vecinales, a todos los vecinos a que participen de este evento. Es muy importante contar con su participación, con su opinión y con lo que ellos también están pensando a este evento que se va a realizar el día miércoles a las 10 de la mañana. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el mismo día del evento. Entonces, participen vecinos, participemos de esta rendición de cuentas que tenemos que comprometernos con nuestra ciudad.